Me encuentro con la ex atleta preolímpica Diana Luna, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir a compartirnos un poco de tu trayectoria y sobre todo pues a inspirarnos. Porque yo digo que eres un orgullo de Córdoba y todo el estado de Veracruz sin duda. Así que cuéntame, ¿cómo fue que inició tu pasión por la natación? Pues empecé desde muy pequeña, desde los cuatro años prácticamente. Mis papás también nadaban. Entonces de chiquitos a mí y a mis hermanos también nos impulsaron mucho a practicar un deporte. Y en cualquier oportunidad que teníamos de meternos a una alberca pues empezamos ya a nadar, aprendimos de chiquitos. Y ya desde los seis años fue que empezamos, bueno yo empecé a competir ya en competencias locales y ya posteriormente ya fueron competencias ya más grandes. Y platícanos, ¿cuáles fueron tus participaciones más destacadas y sobre todo pues algunos premios y reconocimientos que tuviste? Pues ya desde categorías infantiles que fueron las primeras veces que participé en lo que era Olimpiada Nacional, el evento nacional más grande del país. Sí, fue cuando logré ganar más medallas, cinco medallas de oro, cuatro medallas de oro y una de segundo a nivel nacional. Y también eso me llevó a hacer premios a tal del deporte en ese año, a mis 12 años. Igual visité ahí los pinos, fue reconocimiento ya también más grande. Y también ya empecé también a ir a eventos internacionales en Estados Unidos y al final sí he formado parte del ciclo olímpico en el que participé. Fui parte de la selección, tres Juegos Centroamericanos, dos Juegos Panamericanos y marcas B para Juegos Olímpicos. Y justo por ejemplo ahí en los Panamericanos, ¿en qué ciudades fueron? Fueron en Lima, en Perú y en Toronto, en Canadá. O sea que también esto te llevó a cruzar las fronteras y siempre en nombre no solo de Veracruz, ya de México. Sí, afortunadamente sí tuve la oportunidad de sí conocer varios países por las mismas competencias mundiales, también en Dubái, competencias en Europa. Sí fueron varios eventos en los que sí pude participar. Guau, pues muchísimas felicidades. Mira, y cuéntanos cuál era tu categoría en la que más destacabas o sobre todo favorita, porque luego igual puede ser que una sea tu favorita y en otra sea en la que más talento tienes. Sí, me gustaba mucho el estilo de dorso, pero en esa no figuraba. En la que más logré destacar y en la que competía siempre eran mariposa, en los 200 metros mariposa. En esa era desde que, bueno, la empecé a competir ya desde los 15 años, porque desde más chicos todavía es muy pesado. Pero sí siempre fue el estilo de mariposa. Oye, qué padre. Y cuando hiciste marcas preolímpicas, ¿cómo es? Porque muchos no entendemos, ¿no? ¿Cómo es eso de que vas haciendo unos puntos para pasar a determinados juegos? Entonces, ¿cómo fue tu andar por esas marcas preolímpicas? Piden siempre en natación dos tiempos, en marca A y marca B. La marca A te lleva directo a Juegos Olímpicos y la marca B es una posibilidad de que puedas ir a Juegos Olímpicos dependiendo del número de participantes a nivel mundial y dependiendo también del país cuántos seleccionados lleva a ese evento. Entonces, si te dan un año para poder dar la marca y ya si la das, clasificas y vas directo. O sea, es todo con tiempo en cualquier evento en el que puedas participar. Y tú en la que alcanzaste una marca fue en Mariposa. En la más cercana fue en 200 metros Mariposa. Muy bien, pues muchas felicidades. La verdad es que nos estás contando y pareciera que así como que fue algo muy sencillo para llegar a Dubái, a Toronto. O sea, son experiencias inolvidables y sobre todo siempre portando con orgullo la bandera de México. Y bueno, ¿ahora a qué te dedicas? Ahora soy fisioterapeuta. Igual, ahora sí que ayudar a las personas que puedan seguir adelante en su vida, tanto en lo deportivo, en lo personal también. Porque tú estuviste del otro lado que alguna vez necesitaste pues alguna terapia y bueno, pues te la dieron y gracias a eso podías continuar, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, para siempre estar libre de lesiones que es muy importante, prevenirlas también. Entonces, siempre estar al pie con todo tipo de lesiones. Y me gustaría que les dieras un mensaje. Nos ven mamás, nos ven familias completas. Y bueno, quisiera que los motives a que sigan sus sueños, a que perseveren y bueno, que también tengan siempre pues una profesión, ¿no? Es importante. Así es, sí, que siempre estén activos, que siempre busquen una actividad que les haga felices, que siempre busquen el moverse, ya sea caminar, correr, lo que sea, que más les apasione, pero que busquen y que siempre tengan algún objetivo por el cual perseguir. Es muy importante esto que nos estás diciendo y la verdad que sí, que sin duda pues nos demuestras que pues hay que seguir y que hay que darlo todo siempre. Entonces, pues nos encanta que hayas venido. ¿Nos recuerdas cuáles son tus redes sociales? Mi Facebook, Diana Luna. Muy bien. Y ahí bueno, pueden seguir a esta atleta preolímpica que nos representó a todos como mexicanos. Llegó hasta el continente asiático, ¿verdad? Sí, también ahí. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que no sea la última vez porque tienes muchas anécdotas que contar. Muchas gracias por la invitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!